¿Qué significa la realidad humana? El programa lo que busca es entender a la organización como una realidad humana. ¿Qué significa una realidad humana? Que yo tengo que trabajar primero conmigo mismo, liderarme a mí mismo, para poder trabajar con otros, liderar a otros, generar entornos donde los otros se motiven y encuentren un ambiente propicio para desplegar todo su talento, el talento de sus colaboradores y que la empresa sí sea una empresa más eficiente por un lado y más humana por otro. Por un lado potenciar mis cualidades y tratar de ser un mejor líder para el equipo y también vincularlas con mi día a día en lo laboral y conocer otras personas que estén en igualdad de condiciones o en situaciones parecidas a las mías. Este programa lo seleccioné con la idea de buscar herramientas que me permitieran manejar mejor los equipos multidisciplinarios, funcionales y técnicos. Estoy en el área de sistemas y sobre todo también buscar estrategias para lograr la motivación y la productividad. Es muy enriquecedor porque no es solo el material que te da y lo que transmite el profesor, sino sobre todo lo que logras con la interacción con los otros. Me conozco mucho más de lo que me conocía la semana pasada. Empecé a ver conductas que antes creían que eran sumamente positivas o negativas y hoy lo tengo que pensar y las saco, esas conductas, o adopto otras. Y cosas que tenía muy arraigadas en mí, que creía que era algo bueno, hoy tal vez lo deje de lado. Obviamente siempre en función de mejorar. Sentía que me faltaban herramientas y la posibilidad de compartir con pares situaciones que se me estaban dando dentro de mi equipo. Como soy la mayor responsable de la empresa en la Argentina, no tenía nadie con quien compartir estas situaciones. Y al no tener formación en recursos humanos, también sentía que me faltaba esa pata. Lo hacemos porque pensamos que podemos ayudar a las personas, a los ejecutivos de empresas a trabajar mejor con otros. A veces la gente tiene una expertise muy buena en temas más específicos, en finanzas, en operaciones, en temas comerciales, pero a algunas personas les cuesta más armar un equipo de trabajo que funcione. Entonces pensamos que podemos aportar mucho por ese lado.